Muy completo, hay muestras artísticas, están los alumnos también convocados y participando del mismo y quería Silvia que me cuentes qué te genera emocionalmente estos 80 años. Bueno, lógicamente que para todos es un motivo de alegría, es un motivo de alegría porque nos permite ver cómo la institución durante 80 años fue creciendo y fue creciendo de tal manera que hoy hablamos de una unidad académica conformada por los cuatro niveles. Es un momento de agradecimiento a tantas personas que pasaron por la institución porque esto obviamente no es hoy sino que es el trabajo de muchos años de muchas personas, de muchas familias. Por eso creo que también es oportuno, ya que tenemos esta posibilidad a través del canal, al cual les agradecemos, invitar a todos los exalumnos y exdocentes que han pasado por esta institución, invitarlos a celebrar. Y cuando digo exdocentes, me refiero a docentes, a profesores, maestros, auxiliares, directivos, que pasaron por cada uno de los niveles, esta va a ser la forma de invitación a través de las redes sociales, a través del canal, hay una cuenta de Instagram, porque consideramos que es la forma de ir más lejos y que los exalumnos y los exdocentes de una manera u otra estén presentes ese día. Para mí en este momento como directora institucional me llena de alegría, me llena de gozo, es un compromiso por supuesto, es una responsabilidad, pero que no la asumo sola, ya que hay muchos docentes que están trabajando, que están colaborando, los alumnos con mucha alegría también lo están haciendo, los alumnos y los directivos de todos los niveles que conforman la unidad académica. Es un momento de alegría y así queremos vivirlo todos. Bueno, a pesar de que queden unos días, tanto para ustedes como todos los que conforman esta institución, felicidades por estos 80 años. Muchísimas gracias y por supuesto que contamos con la presencia de ustedes. Y como decía Raquel hace un ratito, volvemos a reiterar o a subrayar que todos aquellos exalumnos o exdocentes que quieran presentar algo en la exposición que se va a hacer durante toda la tarde, mostrando a través de presentaciones estáticas y dinámicas lo que se ha hecho en la institución, también hay lugar para que generaciones anteriores lo puedan hacer. Y sería muy lindo encontrarnos compartiendo distintas generaciones espacios creativos.